La buena semilla para hoy se encuentra en el Salmo 49, versículos 7 y 8. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Y en Apocalipsis 21.6 Jesús dijo, La reflexión de hoy se titula El verdadero regalo. En numerosas partes del mundo existe una costumbre social llamada potlatch y derivada de un término chinok que significa regalar. Se trata de un sistema de intercambio de regalos en el que cada uno debe dar un regalo por lo menos equivalente al que recibió, para no quedar mal. Esta costumbre podría parecer extraña en nuestras culturas cristianizadas si no analizamos algunas de las nuestras. Por ejemplo, como norma de cortesía, no llegamos con las manos vacías cuando alguien nos invita. Hay que devolver una invitación. El intercambio de regalos es una costumbre de fin de año. Un servicio llama a otro servicio. En resumen, si nos dan un regalo, hay que devolver otro. Mi amigo, pero con Dios no sucede lo mismo. Él nos dio a su propio Hijo. ¿Qué podríamos darle a cambio? Debemos aceptar sencillamente su regalo, pues ofreciéndole otro mostraríamos que no apreciamos ese don supremo en su justo valor. Aceptar su regalo también significa aceptar lo que somos ante él, es decir, pecadores. Para expiar nuestros pecados, fue necesario que el Hijo de Dios diese su vida a través de una vida piadosa, obedeciendo principios morales, respetando a la sociedad y a los demás. El regalo de Dios es gratuito, no es un crédito que debamos reembolsar. Aceptémoslo simplemente. ¿Qué podemos darle a cambio? Simplemente nuestro agradecimiento que se manifiesta viviendo de una manera que le agrade. Suscríbete.